Con el aumento de la tasa básica pasiva en un 10,25%, la Cámara de la Construcción ya toma medidas para que las personas que van a construir o vender sus propiedades no tengan que pagar más a la hora de realizar sus trámites. La mejora se realizará en la disminución del tiempo para solicitar permisos de construcción en municipalidades y el INBU, con el fin de que no se pague más de la cuenta, además para que los trabajos que genera este sector no disminuyan. Al reducir esos tiempos, el costo financiero de un proyecto se disminuye ya de forma importante y el precio final de venta puede reducirse. Por ahí creemos nosotros que podría haber alguna alternativa para reducir costos. La Cámara realizó un estudio en todo Centroamérica y determinó que en nuestro país es donde se venden los materiales con los precios más altos del mercado. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? La única explicación que podemos encontrar es que el costarricense tiene un nivel de ingresos más alto, entonces puede pagar ese nivel de costos. Esa es la única razón para poder explicarlo. Para finales del 2012 se espera que la construcción cierre un 14% más que el año pasado.